Apreciados amigos, soy ingeniero civil, graduado en la Universidad Católica. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos aquellos héroes que están trabajando en este momento en salud, en seguridad, en alimentación, en proveer víveres, etc. Estamos en un problema muy serio por una pandemia que solamente la podemos combatir nosotros mismos, con nuestra voluntad, con nuestra disciplina, permaneciendo en casa. Por favor, permanece en casa. No salgas.